Entonces, muy bien, buenos días niños. Vamos a empezar el día de hoy nuestra clase de matemáticas. El día de hoy estamos haciendo algunas pruebas en la plataforma para iniciar nuestra clase a través del Zoom de la plataforma. Vamos a comenzar con una explicación, como les estaba mencionando hace un momento. Tenemos que aprender un tema nuevo. Esto les va a servir cuando ustedes aprendan qué cosa es la multiplicación. Antes de aprender la multiplicación, ustedes tienen que aprender a saber qué cosa es el doble. Para ello, quiero que todos estén muy atentos. Bien, ahora sí empezamos. El doble de un número. No solamente puede ser el doble de un número, puede ser el doble de un objeto. De repente de una fruta. Y cuando decimos la palabra doble, ¿qué número empieza con do? Con la sílaba do. Do. El número uno o dos. O tres. O cuatro. El doble empieza con do, como el número dos. Por eso doble va a significar dos veces. Ya, do. Vamos a continuar. ¿Qué es el doble? Vamos a empezar. ¿Qué cosa será el doble? El doble es sumar dos veces la misma cantidad de un número u objeto. ¿Cuántas veces se va a sumar? Dos veces se va a sumar. Ojo, sumar, no restar. Se va a sumar dos veces el mismo número. Por ejemplo, en este caso tengo dos naranjas. Dos naranjas más dos naranjas será igual a cuatro naranjas. Esto es facilito. Esto ya lo hemos visto. Entonces me dice, ah, ya. El doble de dos es sumar dos veces el número dos. Dos más dos es cuatro. ¿Cuántas veces se ha sumado el número dos? Dos veces, ¿cierto? ¿Y cuánto ha sido el resultado? Cuatro. Bien, aquí vamos a ver unos ejemplos. ¿Cuál es el doble de tres? Miren, la florecita, la florecita nos dice, le dice, tengo tres pétalos. ¿Cuáles son los pétalos de estas partecitas? Uno, dos, tres. Tiene tres pétalos. Y la siguiente florecita, la florecita blanca, le dice, yo tengo el doble que tú. Entonces contemos cuántos, cuántos pétalos tiene la florecita blanca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, el doble de tres es seis. ¿Por qué? Porque si yo sumo dos veces el número tres, tres más tres es igual a seis. ¿Cuántas veces se suman? Se suman dos veces. Ahora vamos a calcular el doble, ¿ya? Acá tenemos dados. Tengo un grupo de dados y tengo otro grupo de dados. A ver, el doble de cinco. Vamos a ver, el doble de cinco es, ¿cuánto será? Acá tengo el cinco y acá tengo otra vez cinco. ¿Cuántos dados habrá acá? Voy a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, el doble de cinco es diez. ¿Por qué? Porque cuando yo sumo cinco más cinco, me da diez. Vamos a ver en los carritos, ¿ya? ¿Cuántos carritos tengo aquí? Cuatro. Y aquí también tengo cuatro. Entonces vamos a ver, el doble de cuatro es, contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El doble de cuatro es ocho. ¿Por qué? Porque sumar dos veces cuatro, cuatro más cuatro me da ocho. Vamos a ver por acá, acá, estas son parte de las fichas que se les ha enviado. Acá tenemos, dibuja el doble de cada figura. ¿Cuántas lupas tengo? Dos, ¿verdad? Entonces, dibujo las dos lupas y voy a dibujar dos lupas más. Una lupa más y otra lupa más. ¿Cuánto será el doble de dos, de dos objetos, de dos lupas? Será uno, dos, tres y cuatro. Vamos aquí con las lunas. ¿Cuántas lunas vemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ah, eso quiere decir que tengo que dibujar ocho lunas y luego volver a dibujar ocho lunas más. Y aquí voy a contar para saber cuánto es el doble de las ocho lunas que he visto. Contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis. Entonces, el doble de ocho será dieciséis. Y el doble de una hamburguesa, vamos a ver cuántas veces tengo que sumar uno. Uno más uno, dos. Entonces, tengo que dibujar dos hamburguesas. El doble de uno es dos. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ir desarrollando luego las fichas. Para ello, vamos a ir buscando nuestras fichas, chicos. Vamos a ir buscando nuestras fichas. Vamos a ir buscando nuestras fichas. Vamos a ir buscando nuestras fichas. Vamos a ir buscando nuestras fichas.